El equipo del Querétaro El equipo del Querétaro Yo quisiera llevar la entrevista por dos aristas Lo que es el presente de Querétaro De lo cual ya hablaste un poco Y por supuesto lo que es tu carrera Tu exitosa carrera como técnico Hablando del presente Te ha costado encontrar la formación ideal Por momentos jugaste con 4 Fuiste a Torreón, jugaste con 5 en el fondo Ante la adversidad modificaste a 4 A veces usas el 4-1-4-1 A veces modificas al 4-2-3-1 ¿Cuál es la formación ideal para Víctor Manuel Bucetich Con base a las fortalezas y debilidades que tiene este plantel? Ahorita hemos intentado jugar más un 4-3-3 Pero hay ciertos momentos en que tenemos que readaptarles y modificar También por lo que hace el rival Entonces no hemos manejado al 100% este 4-3-3 Como yo hubiera querido Por evidentes razones Una es que hubo cambios de posiciones Y los elementos en los cuales estaba basado el antiguo esquema Son hombres que tenían esa dualidad O sea, saber defender, manejar, tener lectura Y por supuesto tener desequilibrio Que lo hacía muy bien William Que lo hacía muy bien Orbelín Y que lo hacía muy bien Danilinho Son hombres que tienen esa dualidad Que pueden desdoblar con rapidez Desequilibrar incluso también Y tienen el regreso y tienen el parado Que en ocasiones les necesita el plantel Hoy día nos ha costado tomar esa iniciativa Con gente que tenga esa doble función Y eso nos ha costado Entonces hemos buscado alternativas Para poder encontrarlas La ausencia de algún elemento Que para mí no había encontrado Un hombre que fuera más fijo Por las características y las necesidades Pues llegó tarde Nery Domínguez Que es un hombre que juega más la contención Y que sabe ubicarse Y que tiene el traslado del balón Y en ese sentido Pero llega no en la mejor forma deportiva Y hay que ponerlo en forma Adaptarse a la altura Factores que a lo mejor la gente No lo capta ni lo entiende Pero que nosotros tenemos que estar lidiando Con todo este tipo de circunstancias Y bueno, día con día Con el muchacho Luis Gil Que también es un muchacho joven Que viene de Estados Unidos Se está encontrando también En las características Y conociendo nuestro balompié Pues esto poco a poco Nos va haciendo ir pensando De forma distinta Y nos vamos reacomodando A lo que tenemos Con nuestras características ¿Qué tanto la ausencia? Tomando en cuenta que a Ciña Ya le cuesta por la veterania A quien le hiciste titular El partido anterior Y terminaron obteniendo Un triunfo fundamental Contra Veracruz ¿Qué tanto el no tener A un generador como tal Y a Ciña teniéndolo ya En una línea descendente En su carrera Te afecta? Por momentos en el 4-2-3-1 Que a la distancia apreciábamos Ubicaste o has llegado a ubicar Ahí a Benítez Que a mi entender Juega mejor por fuera O al mismo Fierro Que es más un punta Que un volante Un generador de juego ¿No? Hemos buscado Por eso te digo así Hemos buscado las formas Hemos intentado con Benítez Hemos intentado con Fierro Hemos intentado con Ciña Hemos intentado con mismo Luis Gil Hemos buscado alternativas Que nos permiten Incluso también lo hicimos con Candelo Buscando un hombre que tenga ese desequilibrio Pero que tenga la conducción El hombre Sin duda El que tiene la experiencia Y el talento natural Es Toño Ciña ¿No? Pero como lo comentas tú A lo mejor El día Hoy día nos da Esos tiempos Más cortos ¿No? La calidad la tiene La mentalidad la tiene Perfectamente bien definida Es el hombre que más fútbol Puede generarnos Pero si a veces requerimos también De ese sacrificio Y en bases tenemos a veces que Solventar esa necesidad Y tendremos que recurrir A otra característica Si Yo iría un poquito más atrás Para preguntarte Víctor ¿Qué tan difícil fue dirigir A un hombre Igualmente talentoso Que indisciplinado Como es Ronaldinho? Yo creo que como futbolista Ha sido un futbolista Un fenómeno Si, si totalmente O sea me tocó verlo Hacer ciertas cositas Que hizo todavía Muy poquitas Víctor Muy poquitas realmente Pero Yo ahí considero Más De lo que nos podría haber ayudado A lo mejor nos estaba Perjudicando un poco más Por el esfuerzo Por La falta a lo mejor De ese deseo De jugar O sea No dejo de reconocer Lo que él fue En su tiempo Pero hoy día A lo mejor ya no era su momento Y como tal Nos perjudicaba Dentro del terreno de juego O sea tendríamos que adaptar Un esquema Específicamente Para que él pueda jugar Entonces en ocasiones He hecho perder La labor de muchos jugadores Que pueden darme más Y sin embargo Tengo que Ajustarme Para poder soportar En un momento Alguna situación Parece mentira Que un hombre tan Fantástico Con la pelota Pueda llegar a ser Hasta cierto punto Estorboso Si se permite La expresión En el terreno de juego Y sobre este mismo tema ¿Te llegó a pasar por la mente Retirarlo Separarlo por completo El plantel Cuando abandonó En pleno partido El estadio de Pachuca? Por supuesto Yo creo que Esa es una indisciplina Grave Porque Está habiendo Ahí Es algo donde Nosotros nos damos cuenta Que él ve lo suyo Que él no ve lo del equipo Y la obligación Por parte de nosotros Es verlo del equipo O sea A final de cuentas Yo no veo lo mío Yo tengo que ver Que necesita el equipo Para poder hacer Que funcione el plantel Y no es una cuestión Individual Esto es un trabajo de equipo Y él tiene que adaptarse Al equipo Creo que es un hombre Que si él Que quisiera Todavía puede jugar Todavía puede jugar Con las características Que tiene Pero tiene que trabajar Y ya no quiere trabajar Ya no tiene ese gusto Ya A lo mejor ha vivido Tanto concentración Tanto viaje Que Se fastidia Ha de haber llegado Un momento Que se ha de haber fastidado Oye Víctor Y con respecto A los antecedentes De tu longeva Y exitosa carrera Yo abiertamente Lo he dicho Y no tengo por qué Hoy no manifestarlo Me identifico más Con otra idea futbolística Sin embargo La tuya Y en México Prevalece Que los técnicos Que privilegian El orden defensivo Son los más exitosos En la historia De nuestro fútbol Y técnicos Que a lo mejor En su propuesta Buscan constantemente El arco rival No son los más ganadores Y a las pruebas Me remito Basta ver tu currículum Para percatarse de ello Está por supuesto Manolo Lapuente Es decir ¿En qué se centra El hecho de que El técnico Que siempre está Bien equilibrado Que difícilmente Asume riesgos defensivos Termina entregándole Al fútbol mexicano Los dividendos Más importantes Yo creo Que no es tanto Que no asuma Riesgos defensivos En el fútbol Tienes que saber Jugar ofensivamente Y defensivamente Tienes que saber Jugar con tus elementos Porque No es nada más Decir Es que Tenemos que jugar ofensivo Pero si no tienes Jugadores ofensivos Como le haces De acuerdo Entonces tienes que ver Cómo saco el resultado Al final de cuentas A nosotros nos piden resultados Como técnicos O sea Yo puedo intentar Jugar bonito Pero el momento Que juego bonito No obtengo resultados A nosotros nos corren Entonces dices ¿Cómo puedo jugar con un equipo? Y me van a criticar Que por querer jugar bonito Estamos perdiendo Entonces Entonces es lo mismo Si juego bonito No le gusta Y si juego feo Y gano También puede salir Uno de las De cualquiera De las dos maneras A lo mejor puede ser Pero el equilibrio Es la parte fundamental Y tienes que tener Elementos Que te permitan Desarrollar el fútbol ¿Qué es Desarrollar el fútbol? Un equipo que sepa atacar Y un equipo que sepa defender El fútbol Tú ves hoy día El Barcelona Y ves al Real Madrid Y ves al Bayern Múnich Trabajan con nueve Jugadores en la recuperación Es en un bloque Todos defienden Todos atacan Messi mismo Ve cuántos balones Quita dentro Y es Yo de mi punto de vista Es el único jugador Que podría dejar libre Porque sé que lo van a marcar Siempre En cada momento del partido Lo van a estar marcando Es por eso flota el jugador Porque sabe que cuando recibe El balón Desequilibra Y tiene Tiene la posibilidad De quitarse a uno Dos o tres jugadores Tranquilamente Es el elemento más Importante Que hoy día hay en el mundo Y creo que es ahí Donde uno debe de recurrir A los jugadores No a lo que uno quisiera Sino decir Cómo puedo jugar De qué manera Puedo obtener resultado De qué manera Puedo intentar jugando bien Entonces por eso Estamos en el rearmado De los equipos Y la producción de jugadores Y si tú Analizas por ejemplo Mi carrera Cuántos jugadores jóvenes Han debutado conmigo Y qué tipos de jugadores Jugadores que en un momento dado Han sido Verdaderos cracks Dentro del fútbol mexicano Y eso Para mí es lo más satisfactorio Porque son jugadores Con calidad Como Alberto Coyote Como lo que es el mismo Bofo Bautista Como Duilio Davino O sea Hay muchos elementos De calidad Que en un mundo debutaron 17 años Entonces Nos podemos aventurarnos A debutar jóvenes Siempre y cuando también Te den ese respaldo Que en ocasiones se requiere Porque no nada más decir Vamos a producir Pero si voy a producir Y en el producir Voy a perder Y el perder eso Me va a restar posibilidades De continuar En el trabajo Entonces decir Mejor entonces Y más en torneos cortos Víctor Hoy día Entonces no produzco Entonces me dedico A ser más sobrio Me dedico A buscar el resultado Que en un momento También Me permita Mantenerme Claro Un equilibrio del que hablas Y que ha sido fundamental En tu carrera A las vertientes Que mencionaba Rafa De la entrevista Agregaría la de la selección nacional Y te preguntaría Víctor Osorio tenía merecimientos Para ser nombrado Técnico de la selección mexicana Es una situación A lo mejor Que va a depender O sea Creo que en su país Ha hecho cosas buenas No le ha ido bien A lo mejor en México No le fue tampoco Muy bien En Brasil Pero es un técnico Que a lo mejor Tiene ciertas ideas Que a lo mejor Cuando lo conoces Puede vertirte opiniones Que pueden ser interesantes Y que las puedes Llevar a plasmar En cualquier equipo Que a lo mejor Alguna persona Dese contar con esas ideas Entonces Creo que Es el tiempo En un momento El que va a decir O sea No es el que merezca A veces A veces aquí No es el que merezca Es el que está de moda El que está en ese momento En esa oportunidad Y que aproveche la oportunidad ¿Volverías A ser técnico De la selección mexicana? No lo sé Yo creo que hoy día En mi forma de ver Seguimos Por ejemplo Todavía con esas problemáticas Que hoy día De nuevo Tomó Un camino De polémica Como lo es Los partidos Que acaban De confrontar Creo que el fútbol mexicano Requiere De partidos De trabajo Para la formación Bien De los jugadores mexicanos Que nos produzcan algo No es No es Nada más Con el único propósito Propósito De generar Divisas Entonces creo que se puede Combinar los dos No debe de estar peleado Lo financiero O lo deportivo Yo creo que se puede Combinar perfectamente Bien Los dos aspectos Víctor Por último De mi parte Los naturalizados ¿Crees que son Realmente el principal Impedimento Para el florecimiento Del jugador joven mexicano? ¿O no necesariamente? No Yo creo que hay muchos factores Hay varios factores Que intervienen Para que No se produzcan Buenos jugadores O sea Creo que es Obvio Lo que siempre ha pasado A través de los años La gente de formación No recibes Un salario Adecuado Hay mucha gente Que está preparado Pero no quiere trabajar En fuerzas básicas Porque no se le paga Adecuadamente Entonces creo que Se debe de Primero De cubrir Esa necesidad Que tiene Cualquier técnico Que trabaje En fuerzas básicas Como para no estar Ambicionando Dirigir lo que es En la primera división Y dedicarse Y que con el tiempo Si su trabajo Es adecuado Podrá tomar las riendas Pero debe ser Una programación En un sentido Y en un orden Que sea progresivo ¿No? Otro aspecto es Necesitamos capacitar A la gente Que viene abajo Son muy pocos Los clubs Que mandan A su personal A trabajar afuera A estudiar A capacitarse Porque después Tienen miedo De que les cobren más Y tienen miedo De que se les vaya a ir Entonces Es un temor A lo mejor Que no debería de existir Debería decir Sabes que yo te voy a capacitar Necesito que se Firmen bien por dos Tres años Y te voy a dar Y te voy a dar un incremento De salario Pero te voy a estar Pagando tus estudios Y con esto Voy a garantizar Un poquito Un mejor Aprovechamiento De la gente Que en un momento Va a formar a la gente Porque creo que Es importante Que todos los que estamos En trabajo de fútbol Y sobre todo Más los que son formadores Tienen que tener La capacidad Para poder Saber Dirigir correctamente Saber elegir Correctamente Creo que Ahí es donde Se abre un Un espacio Donde a veces No elegimos Adecuadamente Y dejamos escapar A muchos elementos Y el extranjero Yo creo que El extranjero Hoy día Si es un extranjero De buen nivel Nos va a dar Una mejoría En nuestra liga Eso siempre y cuando Sea mejor Claro Ahí tenemos que tener La elección O la buena selección De los jugadores Que van a venir No importa que vengan Como naturalizados Pero que tengan nivel Para que la liga Tenga un crecimiento Y ese crecimiento Se fortalezca Lo que es incluso En la parte de abajo Por supuesto Y esa capacitación Revolucionaria De los formadores Permitió que España Claro Emergiera como una gran potencia Justo cuando más extranjeros Había en su liga local Suerte mañana Frente a Cruz Azul Víctor y muchas gracias Como siempre por venir A este programa Muchísimas gracias Es un gusto estar con ustedes Y saludarlos Gracias Víctor Víctor Manuel Bucetich Seguimos en Fútbol Picante